¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Scrap Mechanic Survival Y estoy aquí... Ah, coño, jeje, digo, iba a decir, estoy aquí esperando a Reynor, pero ya me ha aparecido Reynor Estás ahí, ¿no? Espera, están cargando las texturas Vale, vale Cuando... cuando carguen me avisa y después te digo... Bueno, eh, te mando el link del de este, del Game Bosser Y yo, vas de puta madre, tío, me ha cargado al momento el ordenador, eh Bueno, el... el juego O sea, ¿qué coño es ese ruido? No, están haciendo arreglo en mi casa Joder ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Hay que salvar a la vaca! Vale, vale No por culo Te voy a coger... el brazo Sí, ¿dónde? Aquí, aquí A ver el portato Eh, veremos a ver... Si, eh, si en el vídeo de hoy no se me... No se me laguea la cámara, ni el juego, ni nada, porque... Porque en el vídeo que grabamos tú y yo ¿Hubo alguna cota de ralentización? Estoy buscando maíz y no lo encuentro... Cuida, cuida, cuida ¿Qué pasó con el maíz de la última vez? A todo esto Pues... en botella de leche Lo gasté ¡Ah, existe ya botella! Ya, todo sale... Claro, hay allí... Mira, aquí hay otro, aquí hay otro ¡Mierda, ay! Me he botado por culo ¡Ah, hostia, qué guapo, ¿no? Entonces puedes colocar otro cofre acá después Donde caigan los materiales ya... ¡Hostia, pero qué chulo, ¿no? O sea, aquí se ponen los materiales... Esto, los... Esto, los... Esto, los... ¿Cómo se llama, hombre? Sí, pero ya me captaste Los materiales sin procesar Se colocan acá Ahí van a ser los metales Los metales y las maderas O sea, también tienen recursos para... Que se puedan utilizar en los cubos Y acá Los podéis procesar para hacer otro... Las otras versiones ¡Joder! Pues muy bien Ahora lo que nos queda hacer es En el coche Como una especie de... De caravana o algo Para meter ahí los materiales Eso me voy después Ahora... ¿Qué pasó con el bichito chico que yo traje? Pues tendría que estar por aquí, ¿no? Porque yo no... Porque yo no he hecho nada, el bicho Vamos a tener que buscar otro de nuevo Bueno, eso es para después Eh, pero el bicho ese, ¿qué hace? Es que... Es lo que te voy a enseñar después Pero después te enseño Que yo no hace falta Bueno Sigamos con lo que estamos, entonces Vamos Venga Al lío Hostia, qué chulo Recuerda lo que yo te decía En lo de... Recuerda lo que yo te decía En lo de las caras de frutas Recuerda lo que yo te decía En lo de las caras de frutas Recuerda lo que yo te decía En lo de las caras de frutas Sí Ya, eso se trae hasta acá ¿Ya? Sí Y con este buen señor Ah, vale, a ver Es que tú puedes comprar las cosas que te hace falta Y ahí tienes Los lanzaportatis Los lanzapapas La patralleta La escupeta de lanzapapas Y lanzapapas Joder Qué chulo ¿Y se rompen las armas? No También puedes conseguir Acá también puedes comprar Algunas de las semillas más raras ¿Semillas de espacana? Entonces cada cosa tiene Sí, cada cosa tiene su costo ¿Ves? Pues sí Mientras más difícil sea la cosa O sea, mientras más rara sea la planta Más difícil sea poner la cosa Y por supuesto Algunas muestras de semillas gratis Pero esa Luego Luego no ocupamos de ella Vale, a ver Sí, pues A ver Vale Tengo aquí para comprar Semillas de De arándanos Sí Pero por eso tenemos que traer los cargamentos Ah, vale, vale, vale Perfecto Vale, sí Pues mira Pues está cerca de la casa Ahora 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 Lo importante es el ámbar, ¿no? El bioma de ámbar El bioma de ámbar El bioma de ámbar Porque para los bloques de nivel 3 hace falta ámbar Y hace falta bastante Porque aquí Tenemos que buscar los kits de los componentes También Vale Yo estoy Sin cubos de agua, ¿eh? Así que Que no sé Se aguantaré mucho Mira, ahí se ven cajitas Golpea el retrocese Golpea el retrocese Porque tenía uno detrás tuyo Vale, a ver Sí, sí Son dos Son dos Son dos Corre Vale, uno menos, uno menos Uno menos Corre, 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 reino Corre Vale Uf Ahí está Uf Viene otro Viene un cuarto Espera, espera Vale Ya Bien Detrás, 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 reino Detrás Ah, pero no, chico Uf Ahí me ha dejado Pero vamos Aún Veinte por ciento de vida Vale, esto lo pone Necesitamos Necesitamos Encontrar el algodón Eh Cenillas de algodón, ¿no? Dice tú No, algodón Algodón Completa Algodón directamente Vale Ya, mientras tanto Exploreamos estas cosas Arriba deben haber unos cuantos robots Sí Acabo de ver a otro Venir Así Vale, eliminado Bien Estoy escuchando más por aquí Pasad que apenas se ve Aquí está Aquí está, aquí está Y uno Vale, uno Bien Toma ya No me ha dado ni un golpe Vale, voy a dejar el brazo El El brazo ahí arriba Bien, aquí hay miel Si tú ves algún brazo o algo que yo esté colocando mal Me lo dice, vale, para saber dónde lo quieres colocar tú Porque yo estoy colocando Si tratemos de distribuirlo bien porque aquí el peso también influye Claro Claro, por eso Tomando en cuenta Tomando en cuenta La cantidad de cosas que ya Tomando en cuenta La cantidad de cosas que ya Tiene metido el Cualcito ese Le sube un poco la potencia al motor Bueno, mira Pues voy a procesar ya directamente El brazo este Y así no lo coloco No, de hecho, colócalo Porque así le sube más Toda la potencia al motor Que ahí está Con la mitad de la potencia Vale, ten mucho cuidado Voy para allá Voy a entrar Sácate un vehículo Sácate un poco el vehículo base acá Vale Le pongo La plataforma, ¿no? No, no te voy a dejar Ah, o sea, con los brazos Vale Vale, lo he dejado aquí en la entrada, ¿eh? ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy subiendo Ah, vale Por otra Seguramente se podrá Por aquí Ah, vale Vale, por aquí Por aquí Por aquí Es que están allá arriba Estos malditos A ver Voy a subir A ver si los veo Hay uno de momento Allí Vale Uno de momento Coño, que no le doy Coño, mala puntería Vale Reino, reino Retrocede Que yo estoy ya Jodio vida De hecho, tú estás adelante Y yo estoy Vale, tú estás abajo, ¿no? Sí Ahí está subiendo Vale, pues Vale Vale, perfecto Esto que tiene Esto se lo puede procesar Porque para ir para abajo Sí De hecho Podríamos tirarlo Simplemente para abajo Pero Hay dos Dos de estos Dos Brazos ahí, ¿eh? He cogido una caja de prendas ¿Las cajas de prendas se comparten? No tengo ni idea Bueno, a mí el tema de las De las prendas Tampoco es que me importe Ah, bien, de día Tampoco es que me importe mucho Si quieres abrirlas tú Vale, allí se ve Un Un de estos Una Vale, ahí va Eso es lo que yo decía Un almacén Por aquí ya No hay más nada Otra Cajita por aquí Vale, perfecto Y aquí arriba A ver qué hay por aquí Aquí en agua Un segundo Ya vengo Ya vengo Vale, no te preocupes Vamos a ver Por aquí ¿Por dónde subió yo? O sea, ¿por dónde subió yo? Ni idea, vamos Voy a tirarme por aquí Ahí va No tiene ni idea De cómo Había subido, vamos Vale, perfecto Procesamos Pues vamos a tener que alejarnos Un poquito más, supongo Verdad, necesitamos un taladro El taladro nos va a salvar Mucho tiempo Pero bueno Venga todo ese algodón No, no No, no Ovejas Ahí va Ahí va Gasolina Ahí va Ahí va Hambre Vamos a... ¿Qué te ha pasado? Físicas Físicas Ten mucho cuidado Que estás ahí solo ¿Eh? Vale Otro robot por aquí ¿Qué más peligroso es? Lo como chico Que yo con mi... Toma ya A ver que no me dé Ninguna hora Tengo 56 de algodón Vamos a ver por aquí Toma Reynor Ahí va 61 de algodón Ya con esto Tenemos una huequilla Vale ¿Nos vamos de aquí o...? O... O... Inversíamos... Vale ¿De qué estamos acá? Robot no creo que haya mucho Aquí hay uno Hostia De hecho A ver Por lo menos uno lo toma Ahí va Hombre Ahora Espérate un segundito Toma Reynor Vale Vale Voy a subir por aquí A ver Minillas de papas Me parece Joder Me he caído Me he cago en todo ¿Yo qué le hago más Que caerme o qué? Pues nada Pues yo me he caído Hasta abajo del todo Bueno hasta abajo Hasta... Una de las... Primeras rampas A ver Si puedo subir bien Vale Ten cuidado por aquí Cuidado 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 Dos 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 Tres Uh 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 Que me ha dejado Que me ha dejado Tiritando Joder Me ha dejado Tiritando Vamos 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 Vaya por aquí Parece que no hay Aquí nada Hidrio Nice Ahora vamos para arriba Otra vez Vale Pero aquí no se ve Ninguno Y acá está Acá arriba Vale Vale yo voy bajando Porque allí arriba Ya no hay más nada ¿No? Estoy viendo si puedo Ver Lo Lo Uhhh Una Suspensión Ah Muy bien Muy bien Listo Una Suspensión Menos Hay que construir Tres más Desde aquí no me tiro yo Desde aquí no me tiro yo Ni de coña Yo estoy tratando A ver si logro Miren Car Vos Uff 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 Creo que me voy a matar Desde aquí creo Vale vale Ya he encontrado aquí Vale de aquí Si puedo Tirarme Bien Ahora la pregunta ¿Dónde está el auto? Eh En la entrada Yo espero que no Se lo hayan cargado Si tendría que estar por aquí Yo lo dejo por aquí Que raro Bueno aquí hay más Más por aquí Más por aquí Más por aquí Las piernas Me duelen Vale pues Pues el coche tendría que estar por aquí Que yo lo dejo por aquí Hostia puta Me ha entrado un calambrazo En las piernas Que no vea Falta potasio Me falta 20 años menos Bien Bien Y yo pues Hay un pequeño problema aquí Porque yo no encuentro el coche Yo tampoco Y yo el coche estoy seguro Que lo he dejado por aquí Tío No creo que se lo hayan cargado Tan rápido ¿No? No porque Si no también quedarían Restos del coche Pues Tío Si ahora encima Se ha sancionado de noche Tío Hostia puta Que no encontramos el coche No encontré Vale vale Perfecto Joder Pues si que Se va lejos Vamos ¿Te ha visto por ahí Ámbar? Sí Bastante Ah vale Perfecto Uno Dos Tres Ya llevo siete Ya llevo siete Aquí veo también Vale Sí Ve 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 Voy a dejar otra zona A ver si no se me Apaga otra vez la mierda Esto ¿Qué era? Sí, sí cayó ¿Dónde estás coño? No se ve Veamos ¿Qué más hay por acá? Creo que Creo que ahora sí Ahora sí sacamos todo Sí porque este no va a dar No, ya probé yo con uno de allá atrás Ah mira Aquí hay más ¿Cuánto conseguiste? Eh Seis Más Lo que yo tengo Ya son veinte Ya Con eso ya tenemos Una buena cantidad Seis Veinticuatro Espera, espera Veinticuatro Ya Veinticuatro Vale Y ya por aquí Al frente Este más al frente Hay otro Por ahora Hostias Qué chulo ¿No? Sí La cuestión es que Mientras venía hacia acá Estaba pensando Cómo podría hacer Que funcione correctamente Esta cosa Porque el peso Hace que Se levante el frente Entonces ¿Qué voy a hacer? Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y ya se me ocurrió ¿Cómo voy a hacer? Y ya se me ocurrió Un par de ideas La cuestión es que Tengo que diseñar Todo el vehículo Pero Bueno Ensayo y error Tío Sí Va a ser más funcional Eso sí Eso sí Va a funcionar mucho Eso es poco a poco Yo tengo Aquí ya Cuatro de leche Cinco con este Cuidado que por ahí Viene un robot Lo que sí Aprocho a hacerte El Punto guardado De la cama Vale Ok Punto guardado Ahora mira 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 que veas algo Súbete al asiento De atrás Y bájate Si me he bajado A ver Mira 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 Frente Ah Hostia Que tiene aquí La Ah Vale 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 Y tú Dónde vas Tengo bastante Que rediseñar Ah Que le has hecho Los huecos aquí Para saltar ¿No? Para poder salir Muy bien Muy bien Asientos con eyección Ay Tengo mucho Que rediseñar Acá ¿Te hace falta Alimento o algo? De momento Estoy bien Ok Tengo la muestra ¿Qué coño es esto? ¿Y yo? Reynor He encontrado A un tío Encerrado En una jaula Bueno Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo Reynor Eh Mira Lo estoy llevando Rodando ¿Vale? Lo estoy llevando Rodando Eso tenés que Llevarlo Al Al Comerciante Vale Si Pero te lo Te lo tiro Por la montaña ¿Vale? Y tu lo coges Con el coche El problema Es que tendría Que ser una caja Enorme Para el coche Y este Estoy recolectando Estoy recolectando Mineral Vale Pues Vamos a ver El nota Se pone Oy 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 Vale Vale Lo he puesto Rodeando La La de esta La montaña Del mercader Vale Te pones Mirando a la puerta Pues hacia la izquierda Hacia la izquierda Hasta Al pie De la montaña Ey Reynor He encontrado La zona De ámbar Ya sabía yo Que iba a dar Con ella Ahora lo malo Es bajar De aquí Lo malo Va a ser Bajar Por aquí Por aquí Me había pegado Una hostia A ver Si puedo Bajar Mierda Vale Vale Puedo Bajar Por aquí Vale Perfecto Vale Perfecto Bien Pues bueno Chicos Hasta aquí Va a llegar El vídeo De hoy Reynor Se ha tenido Que ir Llevamos Tres horas Y cinco Minutos Jugando Farmeando Nos han matado Unas cuantas de veces Pero Aquí tenéis el resultado Es el coche Este que la estaba Bueno El proyecto de coche Que todavía quedan muchas cosas por hacer Tenemos aquí estos dos taladros Como ya enseñé antes Los dos cofres Todas las máquinas aquí Esto se lo voy a dejar aquí A Reynor Porque es el que está Construyendo La La amortiguación Del vehículo Y ya hemos encontrado Una de las cosas más importantes Que nos hacía falta Era La zona Quemada Donde hay Bueno Donde se puede conseguir el ámbar Vale Y Yo más Más tarde Me conectaré Para Para conseguir más comida Porque nos hemos pulido Bueno Nos hemos comido Casi todas las hamburguesas Solo quedan tres hamburguesas Aquí Tengo yo La baguette esta Pero la baguette No me hace ninguna falta Ahora mismo Porque como Voy a jugar solo después La pongo por aquí Ahí Pega la pared Como Como voy a jugar solo No No voy a poder usarla Y Bueno Que más decir Que nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Chau